Música 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 ¿Y tú? ¿Como lo haces? ¿Me lo haces? ¿Lo haces? No, yo no me lo haces, pero no me lo haces. ¿Tú, no? No te lo hasces, pero no me lo haces. ¿Tienes que? ¿Tienes que, en ver, no te lo haces en la vínula? ¿Tienes que yo? ¿Tienes que yo, si me haces una roma, a la roma, a la roma? ¿Tres cortes? ¿Tres puro perigues? ¡Sí! ¡La quarta copia! ¡Para, pita! ¡La banda de Castiglione en Telerina! ¡Un aplauso! Un poco como la fama de Nelly, un poco ha la suerte de dificilad ¿Qué es lo que ha hecho? Eh, a procés, te devi beccar con la giuda Si, ¿para lo damos, ¿para? ¡Si ando tío! ¡Sí! ¡Para de Polito! ¡Por ejemplo, te viamos con mi apartación. ¡Es el plan de guardar, no te doy, no te doy, no te doy! A verlo. ¡Para, pita! ¡Para de Palo! ¡Para de Palo! ¡Para de Palo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá, mamá! ¡Vamos, mamá, mamá, mamá! ¡Zai, jejejeje!